Los to**aron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo, perdona mi amigo, me hicieron filmar esto y esto y eso. Un nuevo revés es su cita en el polémico caso de la pérdida del joven actor Octavio Ocaña. Recordemos que él perdió la vida el 29 de octubre, con tan solo 22 años de edad. Ese día, Octavio, quien le dio vida a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos, iba viajando en su camioneta con dos hombres. Octavio Pérez, padre del artista, dijo que esos acompañantes eran personas, que él le puso a su hijo para que lo cuidaran. Según se dijo en la versión oficial de los hechos, las autoridades habían recibido un reporte de que en el auto de Octavio había un artefacto para quitarle la vida a las personas. Por esta razón, los oficiales le pidieron al actor que se detuviera. Me mataron tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron. Al parecer el joven no lo hizo y empezaron a seguirlo. Esto acabó de una manera muy triste cuando el actor de 22 años de edad supuestamente sacó un artefacto de la guantera y se dio a sí mismo quitándose su propia vida. Desde un inicio, los familiares de Octavio han mencionado que esto para nada es cierto, que más bien fueron las autoridades quienes le arrebataron la vida al joven actor. Ahora, en este caso, se ha dado un giro de 360 grados. Los dos hombres que iban acompañando al actor ampliaron su declaración y negaron rotundamente la versión oficial que dio a conocer la Fiscalía. Francisco Hernández, el nuevo abogado de la familia de Octavio Ocaña, dio a conocer recientemente lo siguiente. Ellos dijeron que jamás vieron que Octavio se pudiera haber disparado. Es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás, dice que jamás vio que Octavio sacara un artefacto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha sostenido desde un principio que ambos acompañantes habían declarado que el actor sí sacó este artefacto de la guantera. Ahora ya están diciendo lo contrario, por lo que el abogado de la familia se siente muy optimista porque sus declaraciones se contraponen a la versión oficial. Francisco Hernández también aseguró que hubo enormes irregularidades en el peritaje. Acerca de esto, él señaló, hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales. ¿Esto qué significa? Que durante horas no se resguardó la escena. No digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena. Eso puede que nos ocasione un mal irreparable. Sin embargo, los peritajes están demostrando precisamente lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el artefacto de primer respondiente. Ya que esas cosas no se alteraron. En pocas palabras y resumiendo, el abogado mencionó que ahora están tratando de investigar científicamente qué fue lo que en serio ocurrió. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.